Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Que era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era de Cabine hacia la puerta, le escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche, ya no era oscura Era de lente escuela Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que todos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia Pero al final, pero al final, pero al final Todos me amarán ¡Qué buena canción y qué buena competencia! Estuvo muy parejo Después de una tarde realmente emotiva A puro festejo por Pagando por Santa Cruz Los participantes Tanto Estefani como Suárez